Buenas noches, ¿qué es el pseudónimo? ¿Quieres que utilicemos al principio de la conversación? Bueno, digamos que Andrés. Esta es una entrevista que empieza en la orilla del mar. Nos despediremos después en un faro. Entonces, si yo te pregunto qué relación tienes con el mar, ¿qué te viene a la cabeza? Tengo más relación con los ríos y con el mar, porque mi infancia transcurrió cerca de un río, el Riaza, pero el mar lo he frecundado mucho posteriormente y he sido pescador de mar, he sido aficionado a la pesca, a la pesca pero desde la orilla, nunca he subido un barco porque me mareo. Y los faros también me interesan mucho. He hecho muchos dibujos sobre el tema de los faros. De hecho, ahora mismo recordaba uno que dice todos los faros van a la deriva, que es un poco la situación actual. Así que los faros también tienen algo que ver conmigo. No son los barcos los que van a la deriva, sino los faros, los referentes. Efectivamente. Sí, es un poco la situación en la que estamos. Lo de ser pescador tiene mucho que ver con el silencio, con la calma. Los aficionados a la pesca soléis reconoceros en eso, ¿no? En la paciencia. Sí, efectivamente. La pesca, bueno, yo lo heredé de mi padre, que era un pescador de río muy bueno además y me enseñó muchos trucos para pescar. Y siempre ha sido una constante, ¿no? El ir a echar la caña, esperar pacientemente y sobre todo ver fluir el agua, ¿no? Ese fluido constante del agua es muy tranquilizador y muy entretenido, ¿no? Nunca he sentido aburrimiento cuando he estado pescando, a pesar de que muchas veces volvías a casa de vacío, ¿no? No había sacado nada y no había visto ni una sola picada, ¿no? Pero, sin embargo, tiene algo que te transporta. Dices que pasabas los veranos cerca de un río, el río Riaza. Sí. Milagros es el pueblo en el que pasabas los veranos, ¿no? Correcto, sí. Milagros es un nombre maravilloso, sí. Siempre me ha parecido significativo que mi madre fuese de allí, de Milagros, y que yo pasase los veranos de mi infancia en un lugar con ese nombre tan excepcional, ¿no? Milagros es un lugar que además tenía algo, tenía algo, o al menos yo lo recuerdo, quizás es algo que ahora lo recuerdas. La infancia siempre es un territorio mítico, ¿no? ¿Los de Milagros o los que habéis pasado tiempo en Milagros creéis en los Milagros? Yo creo en los Milagros. No sé si el resto de los habitantes de Milagros lo creen también. Mi abuelo, yo creo que sí que creía en los Milagros porque mi abuelo, de hecho, salvó a algunas personas en algún, o al menos eso es lo que me han narrado, ¿no? Salvó a alguna persona en un ataque de un toro, ¿no? Y hicieron algún exvoto con ese motivo que se colgó en la iglesia. Ah, sí. Sí, sí. O sea que sí crees en los Milagros ya viene de familia. Sí, sin duda. En un mundo tan desesperanzado o no, donde es tan difícil creer en la esperanza, creer en los Milagros también, a uno le da un halo de, pues eso, de esperanza. Yo creo que justamente la necesidad es de creer en, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a producir los Milagros. Si no crees en ellos, no hay ninguno. ¿A Bela Zanetti le conociste? Efectivamente, veo que te has informado muy bien. Tuvo la bondad de acogerme en su estudio y yo creo que es la única formación de la que puedo decir que he recibido desde el punto de vista plástico, ¿no? Él me introdujo en el territorio de la pintura, fue muy generoso conmigo y yo aprendí mucho con él en su estudio, tanto en Milagros como luego en Madrid. Pero, disculpa, ¿me puedes contar ese momento en el que te encuentras con Bela Zanetti y te dice, o sea, no sé si eras adolescente, si eras ya 20 añero, si ya estabas pintando? No. Era un niño. ¿Eras un niño? Era un niño, pero tenía una afición a la pintura que me venía también de mi padre que también tenía mucha afición a la pintura, ¿no? Y entonces, unos veranos yo iba al pueblo y además de pescar, llevaba mi caballete y pintaba, pues nada, allí, no sé, alguna escena generalmente, pues podía ser, pues del río, de algunas casas, cosas de estas, ¿no? Y luego eso, como él vivía allí, tenía allí casa, yo iba a enseñarle lo que había hecho, ¿no? Y él me lo corregía como si fuese realmente algo importante o interesante lo que yo estaba haciendo y eso me dio mucha fuerza y siempre luego he seguido tratándole y siempre ha tenido esa actitud de maestro. Luego, cuando ya tú ganas todos los premios ganables del periodismo, de las artes plásticas también, ¿él ha tenido una relación contigo de cómplice? Ya no de maestro y niño, sino casi de cómplice, cuando ya te empiezas a convertir en quién eres. Realmente, estamos casi hablando de los años 70 ya y en ese momento yo empecé a publicar ya en la prensa seria, ¿no? En revistas como Triunfo o Hermano Lobo y ya sí que empecé a ser un, digamos, tener cierto nombre, ¿no? Y la pintura yo la llevaba paralelamente a ello, pero ya había aprendido lo suficiente como para poder empezar a desarrollar el territorio que yo quería desarrollar, ¿no? Y sí que es verdad que mi primer cuadro me lo compró él, su familia, y luego ya seguimos siendo amigos y nada más. ¿El primer cuadro te lo compró él? Sí. Qué historia tan bonita, qué forma de cerrar un círculo. Aunque yo tenía entendido que todo empieza en aquel Día de Reyes en el que tu tío te regala el libro de Joaquín Saudaro. Lo que tenía el perrín, ¿no? Este dibujante. Un dibujante que a mí me fascinó, ¿no? Yo era muy pequeño, que tendría quizás ocho años. Y un tío mío me regaló ese libro, el libro de sus chistes, ¿no? Hacía chistes, él publicaba, yo creo que en Blanco y Negro y otras revistas de la época. Y me fascinaba sus dibujos y su humor, ¿no? Era un humor muy ingenuo, ¿no? Pero aún así yo empecé a dibujar a partir de ese tipo de humor, ¿no? Yo hacía en ese momento, todos los días dibujaba algo para enseñárselo a mi padre cuando volvía a casa de trabajar, ¿no? Eran unas cosas horrendas, pero a él le parecían bien. O sea que me animó también a hacerlo, ¿no? O sea que es como si hubiese nacido para ello y la verdad es que es posible que sea así porque siempre he tenido facilidad a la hora de, entre comillas, colocar mis cosas en los medios, ¿no? Mi primer dibujo se publicó en una revista ya importante que era la Estafeta Literaria que estaba en el Ateneo, se publicaba en el Ateneo de Madrid. Es decir, que ya tenía una, era una revista, bueno, tenía cierta resonancia y a partir de ahí pues me iba publicando aquí y allá cuando iba cerrando una revista o un periódico, iba pasando a otro y así hasta ahora. Claro, cuando te he preguntado por el pseudónimo, cuando te he dicho antes de la entrevista, vas con un pseudónimo, te has quedado un poco desconcertado porque me has dicho otro. Sí, claro. Entonces, ¿por qué Andrés Rávago, el roto, antes Ops? Se ha puesto Andrés de pseudónimo, que es tu nombre verdadero. Sí, ya no se me ocurría, de hecho ahora tengo que publicar un libro, voy a sacar un libro prácticamente, que es de aforismos sobre el territorio de la pintura, pensamientos que he venido apuntando a lo largo de los años y que saldrá próximamente, pero ahí ya no se me ha ocurrido poner otro heterónimo porque no son estrictamente pseudónimos, son heterónimos. Es decir, cada uno de ellos tiene una personalidad distinta y se corresponde con un nivel de pensamiento distinto. No son pseudónimos que corresponden a la misma persona, sino que son heterónimos que corresponden a distintas personas. ¿Eres más Andrés Rávago o eres más el roto en este momento? Porque Opsia lo dejamos atrás. Claro, yo creo que soy simultáneamente ambos, porque practico el trabajo, lo realizo con ambos heterónimos, por la mañana lo dedico a la pintura y por la tarde al dibujo. Y ambos territorios me son necesarios. Yo no podría estar sin tener una comunicación con el lector y tampoco podría estar sin tener un constante trabajo con la pintura. Ambas cosas me son necesarias para construir mi verdadero ser. ¿Y te sientes libre en las dos partes? En la parte artista plástico, que puedes pintar con colores y desarrollar tu creatividad como quieras, y también en la viñeta del periódico, ¿te sientes igual de libre? En ambos casos soy absolutamente libre. He tenido la enorme fortuna de que nunca se me ha dicho, no lo habría tolerado naturalmente, pero nunca me han dicho, dibuja esto, dibuja aquello. De hecho, yo, aunque tengo el premio Nacional de Ilustración, yo no soy ilustrador. Es decir, ahí me dan un texto y me da una pereza infinita ponerme a trabajar sobre un texto ajeno. No sirvo para eso. Creo que hay otras personas que lo pueden hacer muy bien, pero yo no sirvo. Tendría que pensar mucho y no me interesa. Quiero decir lo que tengo que decir, sea mucho o poco. Tampoco te sientes identificado con la palabra humorista, no lo eres, yo creo, porque desde luego tus viñetas, probablemente lo que menos despierten es la risa. Lo que más despiertan es una reflexión y en todo caso la sonrisa congelada. Pero lo llamativo de... Me voy a centrar más en El Roto, que conozco más esta trayectoria, de las viñetas de El Roto, es la universalidad de los personajes. De hace tiempo y de ahora. Son igual de universales hace diez años que ahora. No sé si es una buena noticia esto. Bueno, para mí sí. Que no avanzamos en el mundo. Que siguen siendo los personajes vulnerables, la crítica, la sátira. Bueno, es poco tiempo. O sea, la transformación de la sociedad es muy lenta. Aunque se ha acelerado últimamente, sin embargo es lento. Te das cuenta de cosas que dibujaste hace veinte años que hoy siguen teniendo vigencia. Eso no sé si se debe a que la sociedad no ha cambiado o que yo siempre he intentado mirar más lejos que aquello que se estaba ocurriendo de forma inmediata. Es decir, no me interesa demasiado lo que está pasando, pero me interesa de lo que está pasando aquello que creo que va a seguir pasando. Ese es el territorio en el que me muevo como dibujante. Siempre he querido, tanto en la pintura como en el dibujo, tener una mirada un poco más trascendente que sobre lo inmediato. Claro, pero para que eso ocurra no puedes sentarte a dibujar sobre lo que ha pasado hoy. Probablemente. Claro, es que no lo hago nunca. Tienes que poner un poco de perspectiva. Necesitas un poco de tiempo para eso. Porque lo de hoy es efímero. No sabemos si durará dentro de dos semanas. Correcto, sobre todo en el momento en el que lo estamos hablando. Pues sí, así es. Eso que está pasando me interesa. Me interesa saberlo, pero no me interesa dibujar sobre ello. Bueno, aquello que ha traído esto que está ocurriendo, eso es lo que me interesa. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿De dónde proceden los males que ahora mismo tenemos? ¿Y hacia dónde nos llevan los males que ahora mismo se están gestando? Esos son los territorios que me interesan. No tanto el momento presente, sino los antecedentes y los consecuentes. Cuando elegiste el roto, ¿era por los desclasados de Chile? ¿Era por los desfavorecidos? ¿Era esa, los rotos? Algo así. Algo así. De hecho, los primeros momentos, los primeros dibujos eran muy desgarbados, muy rotos. Por eso firmaba como el roto. Pero sí que eran además, digamos, los desfavorecidos, la gente de la calle. Esos eran mis primeros personajes. Luego ya he tenido que sacar todo tipo de personajes. Porque la verdad es que la sociedad es muy variada. ¿Quiénes son los rotos de ahora, del siglo XXI? Yo creo que todos nosotros, en realidad. Es decir, que de algún modo nos han quebrado nuestra estructura profunda. O nos la hemos dejado quebrar. Yo creo que el problema que tenemos justamente es que tenemos que recuperar nuestras estructuras. La solidez sobre la que podemos construir nuestras convicciones, nuestros pensamientos y nuestra propia vida. Y no lo tenemos porque están constantemente golpeándonos. No digo que nos estén golpeando físicamente, ni siquiera económicamente. Hay casos que sí, casos que no. Pero sí que están constantemente enviándonos imágenes, enviándonos informaciones, enviándonos ideologías. Que intentan, de algún modo, eliminar aquello que es más auténtico en nosotros. Y nuestro trabajo, nuestro trabajo como seres humanos, justamente es mantenernos firmes en aquello en lo que creemos y que creemos que somos. No aquello que nos dicen o que quieren que seamos. ¿Cuáles serían esos dos, tres principios básicos para ti, para Andrés Rabago, como ser humano? Yo creo que es básicamente reflexión, lectura de aquellos pensadores que han sido grandes pensadores y que tienen mucho que enseñarnos. Y la convicción de que el camino de cada uno es muy particular de cada uno. Que tenemos un camino que recorrer que es el nuestro propio. No es algo que sea casual, que nos ocurra. No. Es algo a lo que hemos venido y que tenemos que descubrir que es. Y a partir de eso, de que descubrimos que es seguir ese camino con total confianza, porque si ese camino es el real, no vas a tener dificultades para recorrerlo. ¿Sigues sin ver la tele prácticamente? Sí. ¿La radio la oyes? No puedo decir que no la oigo, pero sí, efectivamente, tampoco. Porque eso que acabas de plantear, lo de estar atento al camino que uno tiene marcado para ir recorriéndolo. Que no lo conoces. Que no lo conoces, me lleva otra vez a lo de la pesca. Necesitas calma, necesitas silencio y estamos, yo también, un poco aturdidos por un mundo tan ruidoso. Pero yo creo que nos podemos aislar, yo creo que justamente tenemos esa posibilidad de eliminar aquellos canales que sean perturbadores, que sean muchos, que estén perturbándonos. Tenemos la posibilidad de apagar la televisión, incluso de apagar la radio. Es verdad que el ruido de la calle es bastante intenso, pero bueno, eso ya es otra cosa, tampoco prestas mucha atención. Es decir, yo creo que sí que existe, tiene que haber lo que podrían llamar una cierta ascesis. Deberíamos ser ascéticos en ciertos, en casi todo, porque es más sano, primero, tanto, por ejemplo, con la comida, que a lo mejor o la bebida o el exceso, como con aquello que absorbemos constantemente. O sea, apartarnos de aquello que nos damos cuenta, yo creo que al principio a lo mejor no te das cuenta, pero cuando estás un poco más atento, te das cuenta que hay cosas que te están molestando mucho. Ayer estaba puesto en casa el debate y yo me estaba sintiendo enfermo, muy mal. Y entonces me subí al estudio porque me molestaba mucho un ruido de fondo que estaba allí. Entonces, yo creo que tenemos posibilidades de aislarnos en lo necesario. Vale, y entonces, si por ejemplo apagamos la tele, no vemos el debate, bueno, ya de internet no hablamos. Exactamente. Bueno, en internet depende. En internet también puedes tener información. Es decir, en internet también tienes revistas extranjeras o periódicos extranjeros a los que puedes leer. Yo creo que la información es necesaria. Lo que pasa es que hay que elegir la información, no cualquier cosa que te llegue. Luego tú te das cuenta qué te interesa y qué no, ¿no? Qué tipo de revistas te interesan, qué tipo de informaciones te interesan. Y vas a ellas y sobre todo qué tipo de periodistas te parecen serios y qué otros son simplemente gente que están diciendo lo que les dicen que tienen que decir. De redes sociales ya eso te decía, no internet, de redes sociales ni hablamos ya. Hemos hecho muchos dibujos contra todo eso. Sí, sí. Lo sé. Vale, pero entonces no corremos el riesgo de quedar un poco desubicados si renunciamos a todo eso, que es lo que marca el siglo XXI. La imagen, la rapidez, el vértigo, el titularismo, la profundidad... Desubicado respecto de qué. De los demás. Efectivamente, yo creo que tenemos que estar ubicados respecto de nosotros mismos. Y a partir de ahí se construye el resto. A partir de esa ubicación en la que nosotros nos situamos, el resto se construye al alrededor de todo ello. Se va formando, la realidad se va formando en tu entorno. Es decir, tú no estás metido en una realidad, sino que la realidad está en ti. De hecho, he leído cuando te han preguntado por la técnica y contabas, claro, porque los que se acercan cuando das una conferencia, te hacen una entrevista y hay público, tus seguidores, los seguidores de las viñetas de Rotos hace tanto tiempo y antes de Ops... Hago un inciso, no tengo seguidores. Lectores, como lo hacemos, lectores. Quien va a verte porque le interesa lo que puedas contar. Y, claro, ellos es muy emocionante ver el nivel de identificación que tienen con los personajes, con personajes que no son fáciles, son complejos. Por ejemplo, no hay mujeres prácticamente en las viñetas de Rotos. Para ello, en la pintura hay muchas mujeres, pero en el dibujo no hay. Exactamente, en la pintura, en la parte plástica, como pintora, en el rabago sí, pero en el roto no. Y son personajes duros y complejos y que muchas veces dicen cosas que hacen daño. Son los que mandan. Pero, sin embargo, no nos identificamos con el contexto. Con el contexto. Yo creo que, básicamente, lo que hace el roto, y hablo ya en tercera persona, lo que hace el roto es canalizar pensamientos que están en otros, están en mí, están en otros y están en mucha gente. Son pensamientos colectivos y, justamente, yo creo que ese silencio te permite conectar con esos pensamientos colectivos. Eres como una antena, ¿no? Y aunque no estés viendo la radio o viendo la televisión, todo ello te está llegando. Eres una antena que está ahí y percibes los acontecimientos que son importantes, a aquello que es más o menos grave y aquellas trampas en las que podemos caer, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres en las viñetas del roto? Pues porque, básicamente, aunque ahora mismo ya empieza a haber mujeres en puestos de mando, el poder está en manos de los hombres. Yo creo que ahora hay uno todavía. Vivimos en una sociedad excesivamente patriarcal o excesivamente, digamos, de dominio, de fuerza, que es justamente el territorio o era el territorio del hombre. Sigue siendo todo el poder. Es básicamente masculino. La crítica al poder la simboliza a un hombre hoy por hoy. Es que no podría poner una mujer diciendo ciertas cosas. Lo intento, pero digo, no lo puedo decir. Es una mujer. Es imposible. Lo dice un hombre. ¿Te ha gustado lo que ha ocurrido con las futbolistas españolas? No solo que hayan ganado mundiales, sino el ejemplo en el que se están convirtiendo en el mundo del fútbol, que parecía inamovible hasta que han llegado ellas. La verdad es que no sigo el terreno del deporte, no lo sigo, pero he oído que ha habido mucho ruido sobre ello. Andrés Rávago, me decías hace un ratito, al principio de la entrevista, que estás preparando un libro que tienes que firmar como Andrés Rávago, entiendo. ¿Es un libro de aforismos? ¿Es más difícil escribir un aforismo? ¿Es más difícil una vieta? Porque en todo es un canalizador, pero tiene que condensar un montón de cosas, ¿no? Bueno, digamos que mi trabajo ha consistido siempre en sintetizar. Siempre todo lo que he hecho ha sido síntesis. Síntesis no sin nada barroco. Entonces, todo lo que sobra, todas las palabras que sobran tanto en mis dibujos como en la pintura o lo que sea, siempre intento que todo lo que sobra no esté. Y de nuevo vuelvo al territorio de las tesis también en el trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que los dibujos tienen cierto, en algunos dibujos tienen algo de aforismos, ¿no? Pero en este caso concreto sí que he querido hacer un lenguaje aforístico, concretamente, ¿no? ¿Pero te ha costado? No, la verdad es que es muy... Lo que me cuesta es escribir largo. Escribir corto no me cuesta. Pero escribir largo me aburro. A la cuarta línea ya digo, es que esto me está costando demasiado, ¿no? Para lo que quiero decir, que es mucho más sencillo, ¿no? Esta semana la viñeta del rato coincidía con un artículo sobre la inteligencia artificial. Estaba en la misma página. ¿Te da miedo la inteligencia artificial? ¿No te preocupa en absoluto? ¿Crees que hay más ruido que...? Es que yo creo que partimos de la base de que lo llamamos inteligencia y no lo es. Lo que hacen, básicamente, es una cosa mecánica. Es decir, cogen los elementos que están por ahí, los introducen en una coctelera y le dan ciertas instrucciones a la coctelera y le sale, te sale un puche normalmente. Exactamente. Entonces, no, no es preocupante. Y lo que sí es preocupante es que la inteligencia artificial pueda eliminar el pensamiento porque lo puede suplantar o intentar suplantar, ¿no? La inteligencia artificial, sin la inteligencia previa, no es nada. Así que, en realidad, lo que hace es utilizar la inteligencia de otros, ¿no? Es estúpida. La inteligencia artificial es puramente estúpida. Entonces, no creo que encierre peligro más allá de su uso en cosas banales. Yo pensaba que lo tendría muy difícil la inteligencia artificial porque nos puede poner una voz parecida, puede suplantar nuestra voz, nuestra imagen, pero las viñetas, por ejemplo, la sátira, sería imposible, yo digo. Por todo esto que estamos hablando, ¿no? Observar el contexto, canalizar, no solo dibujar, porque podría hacer una imitación cogiendo, imagínate, ¿no? Todos los dibujos del roto y hacer algo parecido. Pero es que no es eso. Es el texto, es el contexto, es la observación de lo que pasa alrededor. Eso no lo hace una máquina. Imitar es fácil. Imitar es fácil. Pero imitar no tiene ningún valor. Entonces, la inteligencia artificial imita, pero no tiene ningún valor. No debemos tener miedo. Es decir, la creación va por un lado y eso simplemente son subproductos. Bueno, Andrés Rabago, el roto. Vamos a irnos a un faro. Bueno, me gustaría que te visualizaras en algún faro. Me has dicho que son importantes para ti. He dibujado muchos faros, pero no es que sean importantes para mí. He pescado en los faros. Es un sitio donde se puede pescar. En San Vicente de la Barquera, donde he ido a pescar. Pescaba en el faro, porque ahí estás. Fáciles, ¿no? No está en un acantilado. Claro. Que te permitiera. Estás allí seguro, ¿no? Es un sitio seguro y además muy adentrado en el mar. Está muy bien. ¿Y qué música? No sé si te pondrías alguna música. Siempre pregunto qué música estaría sonando. En tu caso, no sé si preferiría Silencio o si tuvieras que elegir una canción que te acompañara, una música. Durante mucho tiempo he tenido música mientras trabajaba, ¿no? Pero luego me he dado cuenta que lo que más me gusta es el silencio. Y durante algún tiempo estaba siempre... Pues al principio era el barroco, luego era la nueva era. En fin, he ido siguiendo también mucho la música étnica, también en su momento. He ido siguiendo un poco lo que se presentaba. Pero me he dado cuenta de que como el silencio no hay nada. Y además en un faro el silencio, la música la pondría el mar, el viento, el aleteo de algún pájaro, ¿no? No, 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 no reniego de la música. Hay músicas maravillosas, naturalmente, ¿no? Y me encantaría poder encontrarlas. Ha sido un placer de conversación. La verdad es que te agradezco mucho que hayas venido a esta entrevista este rato aquí en el faro. Pues todo, me he sentido muy acogido. Gracias. Gracias.